Buen inicio de semana mis cuervitos, la triada de hoy nos trae un mensaje importante. Hemos estado un poco preocupados por algún motivo. No hemos dormido bien de tanto pensar y pensar. Deja ya la melancolía. Estás probablemente satisfecho, insatisfecha con tu vida actual. El ocho de copas te sugiere que hay estabilidad y seguridad en tu vida. Ah, pero todo requiere un esfuerzo. Tienes un impulso fuerte para que sigas adelante y encuentres el coraje para atacar en una dirección diferente. Tendrás que mirar de cerca tu trabajo, tu relación y tus creencias para identificar la fuente de tu aburrimiento y decidir si estás dispuesto o dispuesta a dejar de lado una parte de la estabilidad de tu vida con el fin de encontrar la felicidad. Mantén la mente abierta y cada viaje que tomes producirá resultados que cambiarán tu vida. El éxito personal y la consecución de tus objetivos te llevarán hacia tu mayor alegría. Tienes en la base de la baraja la rueda de la fortuna. Vas con paso firme, mi cuervis. Los signos de tierra te lo garantizan como muestra el rey de copas. La piedra de tus deseos para esta semana es el agua marina. Copia y escribe sobre ella tus tres deseos y manténla donde la puedas estar viendo, mi cuervis. Vas a experimentar algo completamente nuevo, viajando grandes distancias, ya sea mental o físicamente. Se vienen muchos cambios, ¿eh? ¿Viste tu signo oculto? Es una clave muy especial. Busca, busca. Busca, busca. Busca, busca.